Buen día, Nilo, para vos y para toda la audiencia. Bueno, lamentablemente sí, es así. Estamos aquí en la estación. Justamente con nosotros llegó a la gestación social y está dialogando en estos momentos ahora con una señora que vivía en este lugar hace seis meses. ¿Seis meses? Sí. Por lo que puedo escuchar, están charlando ahora, me elegí un poquito yo, para que puedan charlar de manera privada. La señora vivía en otra casa con otro chico que tiene familia y demás y dice, yo no puedo estar ahí cuando tiene que tener su privacidad, su lugar. Hace seis meses que está en este lugar con su pareja, viviendo aquí en la parte de lo que eran los baños. Está lastimada la señora, tiene unos moretones en la pierna, muy importante, que está mostrando justamente ahora. Bueno, y no es la única persona. Después también hay otro señor que vive acá. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Usted también vive acá en la estación? No, 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 no. Yo en la casa de ella no puedo aparecer, ¿viste? Porque siempre cuando ve con timo agarra, ella me denuncia. Y yo para no tener problema, agarrame y vine a la calle. A ver, Danilo, no, 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 te preocupes, tranquilo. ¿Tu nombre cómo es? Lucio Eduardo. Lucio. Y es un mes que estás viviendo acá. No, 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 no te alejes, no hay problema. Hay un kiosquito. Es en el kiosquito, está. Y vos me contás recién que te separaste de tu mujer y viniste acá, para no tener ningún problema. Para mantener problema con ella. ¿Y solo, digo, cómo te mantenés? Solo, con changos, ¿qué hago? Hago alguna changuita. A veces voy a comer a la casa de mi abuela que me da. ¿Y recibiste alguna ayuda de alguna parte o no? No, no, no. ¿Alguien habló con usted? Como ahora la gente... Yo ando con la policía, me dice, ¿qué hace acá? De ganar, me dice. No, yo me peleé con mi mujer, le digo, y para no ir a molestar, le digo, me vengo a la calle, le digo. Lo que es el kiosco acá de la estación. Sí, sí. Ahí tengo la camita, tengo todo ahí. Danilo, te dejo contacto con él, que por ahí no quería... Pero es para que me cuentes nada más algún detalle. Está bien, Marcelo, si no quiere, no hay problema. ¿Qué te ayuda? Que sea el nexo a la radio, ¿eh? Te dejo que hable con él. No, pero no, no, no. Danilo, no quiere tener teléfono. No, está bien. Lo que me preocupa es que la estación del ferrocarril se haya convertido en un asilo. Y en las condiciones en las que está. Sí, sí, él no es el único. Él es un mes que está acá, por lo que nos cuenta. Pero la señora que ahora está en el sector, eso era en los baños, ¿no? Sí, claro, en los baños. En los baños. ¿Eso queda algo en pie? Porque, digo, ahí no se había... El techo no se había derrumbado. ¿Puedes entrar vos al lugar? Sí, sí, sí. A mi compañero. A ver. Describí, no, si describí en la audiencia qué es lo que ves ahí. Bueno, la señora está llorando ahora. Manejo un poquito, Danilo, para... El techo son las chapas que quedaron muy precarias. Creo que es lo único que quedó en pie esta parte. O sea que protección de la lluvia, olvidate ahí. Sí, poco y nada, Danilo. Poco y nada. Ajá. La señora, ¿qué narra? Como que recrimina sobre un familiar, ¿verdad? Por lo que escuchamos. Sí. No, porque el padre me dijo que ni a vos cuadras quiere que sea conmigo. Te hablaste vos con el padre ahora en estos... No, no. No, porque le viene a decir tanta cosa, pero yo, cuadra, y vos... El prima, la abuela, prima, la madre, es muy serio. Es una situación, Danilo, bastante incómoda. La pregunta es si la policía va al lugar y fue. ¿No se da aviso a Acción Social, por ejemplo, de lo que estaba pasando allí para que alguien vaya a ese lugar? Tendría que ser así. Primer punto. Segundo, en seis meses, en una ciudad como la nuestra, donde todo el mundo pasa por todos lados, ¿nadie se percató de esto? ¿O ya era costumbre que la gente vaya a vivir ahí? A ver. Voy a ir a hablar con la madre. Un segundo para mí. Bueno, quiero hablar con el muchacho, la señora vivía, no, un segundito para no molestarla. No, no sé, vivía con vos allá antes. No, pero digo, vivía con vos antes y la señora decidió venirse a vivir acá. Sí. No tenés lugar. Claro, no tenés lugar en tu casa. Vos vivís con quién, con tu nena. Con mi nena y vinés. Ajá. No tenés lugar. ¿Y también recibiste alguna ayuda en algún momento? No. No. Y ya hace seis meses que viví acá. Sí. Escúchame, ¿y cómo hacés para subsistir vos también? ¿Cómo? Digo, para vivir, para comer, para todo. Con la pensión. ¿Con la pensión? Sí, yo tengo la pensión. ¿Con eso tirás? Con eso tiro, no tengo ningún trabajo, no puedo conseguir ninguno. Con no hay trabajo. Con no hay trabajo. ¿Fue buscar y no te dieron? No, no. Ya andé por todos lados, viste, no lo que hicieron, no sé. Ya andé por todos lados. ¿Y la señora decidió venirse a vivir acá hace seis meses? Sí. ¿Y nadie la ayudó antes? No, no. ¿Y por qué se pone mal de recriminar algo a alguien? Por los nietos. No lo puede ver. No lo puede ver. Gracias. Bueno, Danilo. ¿Esta gente es de Varadero? Sí, Danilo, yo lo conozco hace tiempo. ¿Pato te dicen a vos? ¿Pato? La parte de acá se ve también, afuera, tienen... Lo que tienen en la parte... ¿Son personas que han tenido problemas con la justicia, te pregunto? No. No, 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 que yo sepa, no. Ajá. La señora acá afuera tiene lo que era el puente que cruzaba del lado al lado de la vía. Está lavando sus ollas, sus platos, su ropa. ¿Y con qué agua? Y esa agua, ¿de dónde la sacan el agua? Acá enfrente tiene una canilla. Muy ordenada y muy limpia su lugar. Tienen, para que no le entre agua del costado, en las ventanas tienen con clavos, puesto nylon, para que no le entre, ingrese el agua a este lugar. ¿La señora vive con este muchacho que acabamos de escuchar recién? No, no. Este muchacho le daba albergue en su casa con sus señores y sus dos hijos. ¿Y son familiares ellos? No, pero no tienen más lugar. Tiene dos nenes chiquitos. Vivió su señora y él. Y esta señora decidió venirse a este lugar porque, obviamente, al no tener más lugar, tenía que buscar otro sector para vivir. ¿Con quién vive la señora? Con su pareja. ¿Y tienen hijos? ¿Hay criaturas o algo, Marcelo? No, no. ¿Son todos adultos? Sí. Afortunadamente, sí. Dentro de lo que uno ve de la situación en la que vive, afortunadamente no hay chicos viviendo acá. Vive la señora con su pareja. Y del otro lado, en lo que era aquí escrito, el muchacho que hablaba con nosotros recién, que tuvo un problema familiar y se vino a este lugar para no tener ninguna discusión ni pelea. Marcelo, ¿y en el lugar donde la señora está residiendo, digamos, ellos comparten con la otra persona? Ahí en los baños del ferrocarril, digamos, porque lo han utilizado los baños hoy de habitación, ¿no? ¿Comparten con la otra persona que estaba ahí? No, 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 directamente, cada uno tiene su sector, digamos. No, 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 no comparten ese lugar. Sí, está bien, perfecto. Disculpa que la molesté, pero... Marcelo es mi nombre. Sí. ¿Cómo le va? Sí. Bueno. La idea es que nos cuente, digamos, la situación, por qué llegó a este lugar, digo... Porque yo estaba contando hoy, porque yo estaba viviendo con mi hijo, y yo con mi hijo no puedo vivir, tiene una familia. ¿Eso? Porque me dijo que no era familia. Sí, 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 es mío, es mi hijo, él es mi hijo. Ah, es mi hijo. Y yo no puedo vivir con él. Tiene chicos chiquitos, tiene una pieza y una cocina, él. Entonces yo decidí tomar mi vida, es decir, me voy... Abrirse de él y venir para acá, usted ya sabía que estaba en el lugar libre. Sí, estaba libre, en el baño acá estaba libre, yo agarré y me metí. Yo dije, sea lo que Dios quiera. Si bien me sacan, bueno, está bien, le voy a dar, pero no tengo a dónde vivir. Anteriormente a esto, señora, usted recibió ayuda, fue a pedir ayuda y le debió dar ayuda. No, 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 yo no fui. No, no fui. Todavía vino la policía acá. ¿Qué le dijo la policía? Me dijo que si podría... Le dice, tienen que salir porque acá se puede derrumbar todo donde está. Sí, entiendo, le dije yo. Pero yo no puedo salir de donde me quiere que me vaya a vivir. No puedo ir a dormir a la estación de colectivo. Tengo que dormir en un lugar que por lo menos tenga un techo, porque ahora se viene el frío y todo. ¿Y ahora la agente de acción social qué le dijo? No, que ellos me van a ayudar. Que me van a ayudar, que me van a dar una manita. Ahora vamos a ver si me la van a dar. ¿Y ve que tiene un problema en la pierna? Sí, yo tenía una úrsula arterial ante la pierna. ¿Y discríbame qué es eso? Es de la vena, de la circulación de sangre. Bueno, tiene como magullones, como... Sí, sí. A mí esta pierna no me circula. Y entonces me agarra picazón cuando camino mucho y me empiezo a rascar y se me hace así. ¿Se hizo atender? No, yo del día que se me sanó ahora la pierna que tengo cerrada la herida, no fui nunca más al hospital. ¿Y en la salita queda por acá cerca, no? No, no, en la salita tampoco fui. Señora, ¿y cómo se puede comer para vivir? Y ya se changa él y... ¿Su pareja? Sí, y comemos. ¿Comemos? ¿Comen todos los días? Y más o menos, no todos los días, pero comemos. Porque no alcanza la plata del yota que cobre, tengo que esperar un mes. ¿Su nombre, señora? Fanny. Eh, Fanny, Danilo, te está escuchando, Fanny. Señora, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Yo hay algo que no me queda de todo claro esto. ¿Usted no tenía vivienda? Yo sí tenía vivienda, pero como no podía mantenerla, la tuve que vender. O sea, usted se tuvo que desprender de su casa. Sí. ¿Por qué motivo? Porque no podía mantenerla, no podía mantenerla. Ajá. ¿Y cuando vende, usted se va a vivir con su hijo? Sí. ¿Y no pensó que en algún momento...? No, después yo me agarré y me fui a la isla a vivir, porque mi hija está viviendo en la isla. Ajá. ¿Y pensó que en algún momento podía llegar a pasarle esto? Porque imagínese que desprenderse de su casa es algo que, digo, hay que hacerlo en un caso de extrema urgencia, ¿no? Porque, digo, fíjese hoy cómo ha sido su situación, dónde ha terminado usted. Sí. Y no la pensé, ah, porque era joven. ¿Y hace cuánto que usted está viviendo ahí en ese lugar? Y yo hace como cinco o seis meses. ¿Y usted tenía conocimiento de que eso estaba vacío? Yo vi el baño, vi, lo limpié y después agarré y me metí. ¿Y en algún momento, además de la policía, digo, se acercó alguien, algún vecino a preguntarle algo? No, no, porque yo he hablado con todos, casi acá, los vecinos, pero ninguno me ha dado una mano. Lo único anoche que me dieron para comer, una chica que es policía que vive enfrente acá, ella sí me hizo arroz y me hizo cuatro hamburguesas para poder comer. ¿Y sus días son así todo el tiempo? Digamos, usted pide... Sí, yo voy pidiendo, sí. No miento. Yo pido. ¿Dónde pide, señora? Ahí mismo en la estación de trenes, de ómnibus. No, voy más para el lado del centro, más para el otro lado, más para donde quiera ir yo. ¿Y nunca nadie le dijo o le preguntó si usted estaba recibiendo ayuda? Digo, alguien que la orientara a hablar con alguien del desarrollo social de la municipalidad. No, no, porque yo siempre he ido a la municipalidad a pedir y nunca tenía nada. Y desde el sector político, ¿ningún político se acercó ahí? No, no, no. Ahora recién que vinieron los chicos acá. ¿De los que supuestamente recorren todos lados? Digo, ¿nadie se acercó? No, no, nadie, nadie, todos me decían, todos prometieron, todos prometieron, todos prometieron y nadie me dio nada. ¿Quién le prometió? Los vecinos, todos, donde yo voy a pedir, todo. ¿Y usted tiene una jubilación o una pensión? Una pensión, una pensión graciable. ¿Y nunca la orientaron, digo, a que pudiera hacer alguna gestión, algo, cuando, desde el momento en que cobra esa pensión, digo, que tiene beneficios, como, es por discapacidad la pensión? Sí, me la hizo la Laura, Laura esa, la que estaba antes. ¿Y nadie le dijo, digo, que tenía beneficios, etcétera, con la pensión? No, si yo no cobraba casi nada, y no cobraba si se va la plata ahora como, si nada, son 100 pesos y gastaban todos los días 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Qué bárbaro. ¿Y cómo se las arreglan ahí? ¿Con el agua, por ejemplo? En el agua voy a buscar ahí donde está el carrito de los sándwiches de coso, el carrito ese que está acá en la estación. Busco agua. ¿Y esa, digamos, para higienizarse? ¿También me baño acá, acá adentro de donde están todas las puertas ahí, medias rotas. ¿Usted me dice que hace seis meses que está ahí? Sí. O sea que no ha atravesado todavía el invierno, digamos, ahí en ese lugar, pero sí el verano tan cruel. No, pero yo tuve que tapar acá con un nylon y arreglé las ventanas que estaban abiertas. Pero digo, un verano tan... Y a humedad también, sí, hay pilas de humedad acá adentro. ¿Y no tiene miedo? Porque digo, ese lugar está con peligro hasta de derrumbe ahí. No. ¿Y a dónde quiere que vaya? ¿Qué le dijeron ahora de Acción Social? Y la chica me dijo que me iban a arreglar el problema, no sé. ¿Y qué es arreglarle el problema? ¿Le van a ofrecer un lugar donde estar? ¿Qué es? Y no sé, porque todavía no sé, porque acá el hombre me quería dar con usted para hablar. Todavía no sé mucho de ello. ¿Usted tiene más familia acá en Varadero? Yo tengo a mi hijo que está acá, ahora que vino a visitarme, y ahora después tengo a mi hija que vive en la isla. ¿Y no tiene otros familiares? No, no. Mis otros hijos viven lejos. ¿Sus hijos tampoco la podían ayudar? No, no. Él tiene una pieza y una cocina y un tipo rancho nada más. Y no tiene lugar. ¿Cómo me dijo que era su nombre? Fanny. Fanny. Fanny, esperemos que esto termine de la mejor manera y que usted pueda mejorar su calidad de vida. Porque la verdad es que usted no puede seguir viviendo en ese lugar. Y en las condiciones en las que usted está viviendo. Por su salud, usted contaba recién que estaba con un problema de salud, eso hay que atenderlo urgente. Y por supuesto, buscarle un lugar para que usted pueda estar contenida y recibiendo la atención necesaria. Bueno. Yo le agradezco mucho que nos hayas recibido, señora. Gracias. Bueno, Daniela, la señora, ahora rompió un llanto, obviamente, el momento, ¿no? Y viene esa situación. A veces la crudeza de las decisiones que se toman sin pensar en el después, ¿no? Porque fíjate que se deshace de su vivienda por la situación en la que estaba atravesando. Y fíjate hoy cómo esa situación fue convirtiendo su necesidad en algo mayor y peor. Sí. ¿No? Porque vendió su casa y hoy está viviendo en un baño abandonado de una estación que está a punto de caerse. ¿No? Es realmente muy difícil. Sí, demasiado difícil la situación, pero además también pasaron seis meses desde que ella vino acá. Y anteriormente, a que se conozca a través de los medios, de nuestro medio, no apareció nadie. ¿Y recién ahora? Recién ahora. Se lo confirmaba ella. Digo, vino la policía, habló con ellos, estuvo acá. O sea, la gente sabía que ella y la otra persona que hace estado un mes, también estaban acá. Todavía me dijeron que me iban a ayudar la policía y no me ayudaron. Bueno, lo que nos resta saber es qué va a ser el área de desarrollo social con esto ahora. La gente de desarrollo social nos dejó entrar a nosotros y hay otro medio esperando para hablar con Fanny ahora. Pero primero va a hablar con Nación Social, que no terminó su entrevista, estaba averiguando las enfermedades. ¿Está Evangelina Lucero ahí? No, no, no. Hay dos chicas, pero no está ella. ¿Les podés preguntar, hacer una consulta a ellas? Sí. ¿Cómo sigue esto ahora? Después vamos a tratar de hablar con Evangelina en el transcurso de la mañana, digo, cuando se nutra de un poco más de estos detalles. Lo que sí, obviamente, yo pienso en esto, Marcelo. Digo, ¿cómo la policía no avisó a Acción Social, no? ¿No? Sobre esto que estaba sucediendo o, digo, alguien que se haya acercado a avisar sobre esta situación. Claro, exactamente. A ver, cuando Fanny va a buscar agua... No digo que sea una responsabilidad de la policía, pero sí a lo que me refiero es que es un dato que aportaba a que esto se conociera, no por los medios, sino tal vez por... A ver, no pasa esa presencia, Fanny, cuando va a buscar agua a un lugar aquí adelante, o sea, vos empezás a preguntarte, digo, los mismos vecinos también, ¿entendés? A ver, ven que ella viene para este lugar y saben que están los vecinos que se están viviendo acá, y no han recibido la ayuda en seis meses, no fueron dos días, seis meses. Recién ahora aparece, al menos, la gente de Acción Social. Sí, sí. Me parece que es un tiempo demasiado extenso para que nadie se dé cuenta que aquí hay una pareja viviendo, como decís vos, en un baño de una estación de trenes que está a punto de caerse, y la señora lo sabe también. Entonces estamos en este lugar y vemos las rajaduras de las paredes y demás, que dentro de todo, este lugar es el que medianamente, si se puede decir de alguna manera, está todavía muy bien en pie, dentro de lo que sufrió la estación. Hacemos las consultas ahí con las chicas a ver si nos pueden ofrecer algún dato, y luego buscaremos el testimonio, obviamente, de Evangelina Lucero, para que nos diga cómo se sigue con esto, qué es lo que saben ellas de este caso, y cuál es la intervención que van a tener. Gracias, agradecer a la señora. Sí, le agradecemos. Y eso es lo único que tiene para comer. Tiene cebo, arroz, y un niño polenta, y no tiene más nada para comer. Marcelo, a mí no me gusta la morbosidad, mucho menos con una noticia de estas características, y mucho menos el amarillismo, pero yo te pido que la gente no ve lo que vos estás viendo ahora, y no es un móvil de televisión para poder mostrar el lugar, que vos nos describas gráficamente cómo vive esta mujer allí. Ni bien ingresás a lo que era el baño, para que, por ahí los que recuerdan más este lugar, uno ingresó, tiene un pasillo muy estrecho, de ser un metro, un metro y un poquito más, tiene una especie de alacena fabricada con restos de chapa, donde tiene fideos, las cosas de la comida, digamos, como para un medio paquete de azúcar, una hierba de 250 gramos por la mitad, una radio chiquitita, la pava, un paté que no quedó nada en la comida, algunas otras cosas que ella tiene como para preparar el mate, luego tiene su cama, y una garrafita para calentarse, cocinar, y la ropa sobre una madera, en este lugar, y las velas que hacen las veces de iluminación de este lugar. No tiene más nada, Danilo. Qué peligro. No tiene más nada. Un espejito como para estar medianamente presentable, me imagino. Y bueno, eran los box, como para de alguna manera indicarlo, de los baños, tiene frazadas, un poco de ropa. Claro. A mí me gusta las frazadas. Claro, son pedazos de frazadas que vas armando la mitad de una frazada, con la mitad de la otra frazada. Y cuando lo puedo ni lavar, como lo daba a mí, y los ratones. Y esta frazada la fue consiguiendo desde otro lugar, y fue armando de dos frazadas a una. Una chica amiga mía de la nena que iba a la escuela. Claro. La gente le fue ayudando con lo poco, es muy poco lo que tiene. Eso es lo que describe. Imagínate que acá, el frío que debe hacer a la noche, debe ser impresionante. Porque arriba tiene... No, empecemos que travesó el verano con 40 grados de calor. Que nosotros nos quejábamos, los que por ahí teníamos un ventilador para encender y refrescarnos. Imagínate. Y la parte de la claraboya arriba, obviamente, está rota. Sin cobertura en el techo. Está rota la claraboya, y entre el frío o el calor se entra por ahí. Y ella tapó con nylon de afuera, y de adentro con madera. Y la situación también de vivir así. Totalmente. Se llueve todo claro, exactamente. Lo que le iba a contar yo. Se tiene una calereta que está rota, y está puesta para el lado de adentro, y se llueve. Donde está toda la ropa que tiene, ya va. La poca ropa que tiene. Bueno, vamos a tratar de recabar datos de desarrollo social. Esta es la agua que tiene acá, señora, es la que juntó. Sí, esa y el baldecito que está afuera. Y afuera, como yo te describí hoy, lava su ropa y sus prendas como puede, con algunos fontones y unas dos ollas que tiene. Utilizamos una mesada a la parte del puente que cruzaba de lado a lado las vías. Así vive Fanny, en este lugar que era el baño de la estación de trenes que está en ruinas. Y se baña, como lo dejo recién, acá al lado, en un lugar donde hay de todo. Hay desde cajas de vino estiradas, basura, escombro, hay de todo. Ese sería el baño que utiliza Fanny. Increíble. Esta historia que estamos narrando ahora, repetimos, una familia allí viviendo en los baños del ferrocarril. Marcelo, vamos a dejarte ahí para que puedas recabar algún dato de desarrollo social y volvemos en un rato. Muy bien, perfecto. El testimonio, muchas gracias. Hasta luego. El testimonio de la...